De cuando la canto vivo Que puede tener la jota Que cuando la canto vivo Que cuando la siento lloro Que cuando la escucho vibro Que cuando la escucho vibro Que puede tener la jota Que cuando la canto vivo Que cuando la canto vivo Que cuando la canto vivo Que cuando la canto vivo